Tango, acunado entre los sones de bandoneones, nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento troncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vuelvo a buscar, ya no la puedo encontrar, no diré sin su amor.